¡Suscríbete al canal! ¿Cómo hago la canción sin inspiración cuando estas cuerdas suenan mal? Busco mi guitarra, toda la gala que perdí, es más simple, ¡NAS! ¡Con aire y con frío! ¡Saltando el vacío! ¿Cómo pagaré? ¿Cómo pagaré? ¿Cómo pagaré? ¡Alquiler! ¡Encendemos velas! ¿Cómo encender un fuego si no tienes carbón y salir de casa? ¡Es un amor! ¿Cómo generas calor que derrida tu flor si no hay gas? ¡Y tú! ¡Quemando a montones! ¡Canceles! ¡Yones! ¡Como pagaré! ¡Como pagaré! ¡Como pagaré! ¡Alquiler! ¡Por fin morir! ¡Soy yo, Joel! ¡Tu nueva productora y manager! ¡Hey, hey, hey! ¿Has comido? No disimules morir, come algo, vas a sentirte mejor, aguantarás, aguantarás. ¡El amplificador no me explotó del todo! ¡El fuego no ha llegado a Central Park! ¡No llames a mar! ¡Como mantengo la fe en este ayude si ya no se va a perder! ¡Vuelvo a la ciudad, quiero a la vitalidad! ¡Qué miedo da! ¡Y oh! ¡Me caeré! ¡No lo veo! ¡Qué mareo! ¡Como pagaré! ¡Como pagaré! ¡Como pagaré! ¡Alquiler! ¡Adison, nena! ¿Todo bien? ¡Qué fuertes estos dos! ¡No son más que una carga! ¡Desde nuestra boda le gritan! ¡Pero verán que les puedo ayudar a la larga! ¡La música tiene el alma! ¡Qué suerte no! ¡No entiendo de teatro! ¡La drama crepita tan ofera está dando bien! ¡No entiendo nada de teatro! ¡Como pagaré a la guerra de la guerra! ¡Ca de todo! ¡Ca de todo! ¡Ca de todo! ¡No me voy! ¡¿Quién es? ¡Morir! ¡Que el sonido es su topo! ¡Que sí! ¡Muy bien! ¡Ya voy! ¡Como correrme para atrás! ¡Aquel pasado que resulte otra vez! ¡Aquí que un premio imposible de pagar si no hay disminuir! ¡Tú no has de poder conectar si sabes que tu cuerpo es un sabote al ser! ¿Qué es lo que nos sostiene cuando el cambio de espiados con silencio nos ve? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!